¡Hola, hola mis chicas y chicos Cosmo! Lady Gaga les pide a sus fans mantener un enfoque mucho más positivo y de amabilidad, sobre todo a partir de este problema que ha causado pánico alrededor del mundo. Me refiero al coronavirus, como lo hizo saber a través de un mensaje que publicara en sus redes sociales ayer por la noche. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos. Lady Gaga envía mensaje de aliento a todos sus fans en medio del brote del coronavirus. Así como lo escuchas, resulta que Lady Gaga, la madre de todos los monstruitos, le está pidiendo absolutamente a toda su base de fans que en lugar de sentir miedo y de que esto divida a la gente, pues deben de luchar juntos para controlar la situación en medio de este problema mundial del virus mortal del coronavirus. Y es que como probablemente muchas personas ya lo estén viviendo, debido a que este virus ha generado algunas inquietudes con respecto al retraso en la entrega de alimentos y comestibles, en algunas partes del mundo, algunas personas han empezado a acudir a sus supermercados más cercanos para abastecerse de todos los productos enlatados y no perecederos que puedan. Pero no solo eso, también han estado adquiriendo papel higiénico, fórmulas para bebés, aguas embotelladas, suministros para mascotas y todo lo que pudieran necesitar en caso de que en algún momento se vean obligados a entrar en cuarentena. Con toda esta información y sobre todo con las medidas que han estado tomando algunos gobiernos, es normal entender que la gente está entrando en pánico, lo cual conduce en muchas ocasiones a tener una mentalidad negativa e incluso autodestructiva. Por lo cual Lady Gaga les mandó un mensaje especial a todos los fans que están sufriendo en este momento. A través de su cuenta de Twitter, ella escribió, Ahora, es tan importante como siempre ser amable. Para aquellos que están enfermos o aquellos que no lo están y tienen miedo, estamos en esto juntos. Los amo mucho. Lady Gaga quiso darle a entender a todos sus fans que efectivamente, en momentos de crisis, es cuando más juntos debemos de estar y sobre todo nos debemos de demostrar apoyo en lugar de estarnos lastimando entre nosotros. Al parecer, este mensaje llenó de esperanza el corazón de todos sus seguidores, ya que ansiosos empezaron a difundirlo en la plataforma. El tuit llegó rápidamente a acumular más de 23.000 retuits y la mayoría de los fans de Lady Gaga agradecieron sus palabras de amabilidad. Ahora me encantaría saber tu opinión al respecto. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.